Escuchen esto, robó y mató y por teléfono reconoció haber sido el homicida. Lo que no sabía es que ese teléfono estaba siendo rastreado por la policía. Y esa policía, ¿qué fue lo que escuchó? Bueno, escuchó a este hombre reconociendo un crimen y lo detuvieron en Ingeniero Budge porque en esas mismas escuchas también averiguaron los investigadores de la DDI de Lomas de Zamora y de la DDI de La Matanza que este hombre iba a ir a visitar a su novia, justamente Ingeniero Budge. Ahí está la imagen del detenido, tiene 27 años y está acusado de haber cometido el crimen de Juan Argento de 58 años, cometido el 12 de febrero pasado en la zona de Aldo Bonzi, en el partido de La Matanza. Con imágenes de Cámara de Seguridad lo vieron salir de la vivienda de Argento con dos valijas y la cara ensangrentada. Empezaron a investigar, recogieron huellas, intervinieron en el teléfono y en una conversación con un amigo, escuchá cómo terminó reconociendo el crimen, Adrián. Hasta una boleta de este boludo. ¿En dónde? En Mendeville. ¿Eh? En Mendeville. ¿Sí, lujo? Te lo juro por los mamás que están en el teléfono que dejamos y fue un muerto, boludo. ¿Pero qué le hiciste? Lo maté, ¿qué le hiciste, boludo? Lo fui a robar y lo maté. ¿No hizo un tiro? Le di un par de cañazos, le di un par de cañazos y le di un par de manos y le apuñalé todo con nada. ¿Te apuñalaste? Sí. Congela la sangre escuchar esto, honestamente, con la frialdad que hablan de una vida que se perdía. Le disparó y lo apuñaló además. No, no, dice, le di un par de cañazos. ¿Qué son cañazos? Le pegó con un objeto contundente, aparentemente con un candelabro de metal que había en la vivienda de este hombre, que fue encontrado con una remera atada al cuello, semidesnudo, golpeado y apuñalado. Cuando dice, se me paró de manos, quiere decir que se le resistió de algún momento. Exactamente, se resistió. Bueno, hay que traducir un poco el lenguaje de la jerga, pero es así, ¿no? Le entró a robar, el hombre se resistió, lo golpeó, lo apuñaló aparentemente, lo cortó con una tijera y luego le robó sus pertenencias, se retiró con dos valijas cargadas de pertenencias. ¿Su interlocutor, el que estaba del otro lado, tenía algún tipo de complicidad con esto? No, 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 era un amigo, era un diálogo con un amigo, de hecho no sabía del hecho, no sabía del homicidio, él se lo termina contando. Gracias, Augusto. Por nada.